Mira, ahorita estamos aquí en los kilómetros, en Santa Cecilia, en el dispensario médico. Estamos haciendo en conjunto esta brigada, son dos las que vamos a hacer en conjunto con el sistema DIF. Son siete en total que hace la Secretaría de Bienestar Social a través de la Dirección de Salud. Pero ahorita es la primera y la del día 21 también van a ser en conjunto con el sistema DIF. Estamos conyugando en las acciones para que sea más amplia en estos sectores. Y bueno, pues estamos denominando febrero mes de la salud en el gobierno municipal. Tenemos cuatro acciones muy importantes en el tema de salud. Una de ellas es el seguimiento a la campaña canina que se hizo una campaña itinerante ahora en enero. Y en febrero es la esterilización de cirugías para los caninos, que son aproximadamente 140 los que se tienen contemplado para hacer las cirugías en la clínica municipal veterinaria, tanto en febrero como en marzo. Y ya en abril retomar otra vez esta campaña itinerante, que lo queremos dejar así. Un mes para la valorización, la vacunación y esterilización de los canes. Y los meses siguientes para la esterilización como tal. Y bueno, otra acción de ellos es implementar el flúor en la escuela digna, moderna y saludable, que es lo que colaboramos nosotros en conjunto con la Secretaría de Educación. Y bueno, también detección de pediculosis, pláticas de nutrición, de prevención de diabetes para estas escuelas ya programadas para el mes de febrero. Otra acción que estamos haciendo de salud es precisamente la vacunación contra la influenza, que está en el anexo a la presidencia municipal. Empezamos este lunes 4 de febrero y va a terminar el viernes 28 de febrero. Es para todo aquel ciudadano que guste acudir a las oficinas de anexo a la presidencia municipal. También para los funcionarios municipales que estemos colaborando ahí, trabajando ahí. Y bueno, la cuarta acción es esta precisamente, las siete brigadas que tenemos para el mes de febrero. Gracias.